Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Estas e instituciones de gobierno anticipan que el presente verano será uno de los más ecos de las últimas décadas por los efectos del fenómeno del niño. De acuerdo con expertos, los efectos del niño podrían manifestarse con intenso calor, un invierno retrasado y con niveles bajos de lluvia, daños en la agricultura y problemas de salud. Cuatro personas murieron y al menos ocho resultaron heridas este jueves cuando un pick-up volcó en la aldea El Tesoro, en Jocotán, Chiquimula. De acuerdo con información preliminar, los muertos y heridos viajaban en el automotor cuando, por causas que se desconocen, volcó en la cinta asfáltica. Dos de las víctimas han sido identificadas como Felicita Ramírez García, de 65 años, y Rosa Díaz García, quienes murieron en el lugar del percance. Aún se desconoce la identidad de las otras dos. En noticias internacionales, el gobierno salvadoreño presentó este jueves a la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley que contiene disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en el sistema penitenciario del país para garantizar el control de las cárceles y evitar que las pandillas sigan ordenando homicidios, extorsiones y otros delitos desde las prisiones. El proyecto tiene como objetivo garantizar las medidas necesarias para un efectivo control y seguridad en el sistema penitenciario de todo el país. Siga consultando las plataformas digitales de Prensa Libre y a las 19 horas vea la emisión estelar del noticiero Prensa Libre Hoy.